Te imagino esta noche, bailando tú y yo, te imagino esta noche, no, 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 sensual Sexo con ropa, bailando tú y yo, sexo con ropa, perdiendo el control Pongo tu tequila que hoy me vuelvo a hallar, ay, ay, ay Pongo otra gallata pa' la pena olvidar, ay, ay, ay Sube el volumen esa música sensual, ay, ay, ay Bien sensual Que esta noche bailamos bachata, pero esta noche va a ser inolvidable Que esta noche bailamos bachata, pero esta noche va a ser inolvidable El party se prende, se prende, el ambiente caliente, caliente Toda la mami, está bien dura, sensual Toda la mami, con cuerpo espectacular Que esta noche bailamos bachata, pero esta noche va a ser inolvidable Esta noche bailamos bachata, pero esta noche va a ser inolvidable Pongo tu tequila que hoy me vuelvo a hallar, ay, ay, ay Pongo otra gallata pa' la pena olvidar, ay, ay, ay Sube el volumen esa música sensual, ay, 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 ay Yo Bonjour Mami, es también dura, sensual, toda la mami, un cuerpo espectacular Te imagino esta noche, bailando tú y yo, te imagino esta noche, no, 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 no Sexo con ropa, bailando tú y yo, sexo con ropa, perdiendo el control Pongo otra tequila que hoy me vuelvo a rachar, ay, 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 pongo otra vallata pa' la pena olvidar, ay, ay, ay Subele al volumen esa música sensual, ay, 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 tan sensual